¡Suscríbete al canal! Estuve como con el team de Ángela Aguilar y quiero hacer un vlog reaccionando a esas, así que necesito que me... ...que quede aquí entre tú y yo, ¿por qué me apena tanto? ...y es que tú... ...es hacerte una confesión, pero que quede aquí entre tú y yo, ¿por qué me apena tanto? ...y es que tú... ...es hacerte una confesión, pero que quede aquí entre tú y yo, ¿por qué me apena tanto?